Que hable el pueblo, que hable la gente. El Partido de la Liberación Dominicana, el día de hoy, José, pidió a la Procuraduría General de la República investigar el uso de fondos públicos por parte del gobierno para comprar alcaldes a nivel nacional. Muy bien pedido. Ahí estaba Dantes, José Dantes Díaz, que es secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. Mírenlo ahí, Dantes. Detrás también está Iván Lorenzo, que es senador de la República, abordados ellos por la prensa nacional. Eso es lo que yo había pedido. Que la oposición del país saliera, que sometan, que emplacen, que digan que está sucediendo esto, no solamente decirlo. Que no es un rumor. Vaya y sometan. No, porque si se comienzan a buscar la nómina pública, van a ver que desde que se pasa un alcalde, se pasa un senador, se lleva su recua para allá. No, tú vas a comenzar a ver gente cercana a esa persona. Nombrado. Nombrado en el gobierno. Mira lo que pasó con Ayolino. El alcalde de Guayubin dice que va a demandar a un diputado de La Vega porque insinuó, insinuó. Que a él lo compraron y que él se vendió por libra y que sus allegados, lo que forman parte de su recua, están nombrados a través de cualquier institución del Estado. Y la pregunta del señor, ¿están nombrados o no están nombrados? ¿Qué comediante? ¿Están nombrados o no están nombrados? Claro que sí que están nombrados. Los están metiendo en todas las nóminas posibles. Lo peor, en Súperate. Y algunos hasta en Salud. En una nómina del Estado. ¡Hola! De bajos recursos. Buenas tardes. Buenas, apreciado. En el siglo pasado, uno de los personajes más excesos afirmó, la historia me absorberá. Fidel Castro Ruth. Sí, señor. Este país en las generaciones venideras no le perdonará a Luis Sabinader. No solo no haber castigado la corrupción pasada y presente de su gobierno, sino tampoco haber recuperado los bienes robados al Estado. Porque, señores, desde el siglo XIX nosotros estamos mencionando a los Santana, a los Buenaventura Báez, a los Lilis. A los Vicini. Sí, también se recordará a Leonel Fernández, a Danilo Medina y a Luis Sabinader. Agradecidos, joven. Mete a Hipólito ahí que también va. Abril Peña afirma que el legado de su padre, doctor José Francisco Peña Gómez, no está presente en el gobierno del PRN. ¿Oíste, Luis Sabinader? Una galleta. Eso es lo que se llama, una galleta. ¿Oíste, Luis Sabinader? Cuando te dicen a ti. La familia. Y a Hipólito Mejía, a Abril Peña, hija del doctor José Francisco Peña Gómez. Ser empleada de Leonel, yo creo, es una oportunidad. Y de Danilo. Se vendieron toditos. Para que no coja mucho gusto, ¿eh, José? ¡Hola! Pero es verdad lo que ella dice. ¡Buenas! Está difícil crecerle. Mira, aquí van a dejar de circular a partir de que apliquen la ley esa sin descomiso. Ajá. Los K-5, los Hyundai, la camioneta de la policía, la OSA y todo lo que es circulando de los autobuses que transportan en el Estado. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo van a hacer la inspección, Hugo Veras? ¿De qué? De los carritos de concho. Más del 80% hay que sacarlos. ¿Cómo van a enfrentar a Antonio Maite, a Uvieres y a ese grupo? ¡Hugo! Antonio Maite es difícil. Obraste fuera del cajón de nuevo, Hugo. Y a Uvieres, Uvieres, tiene fusiles y gente con fusiles. Y tiene dos cocos así, Uvieres. Que no le caben en los calzoncillos. ¿Dos cocos de? Uvieres. ¡Ay, ay, ay, ay! Uvieres dice, lo dice. Yo estoy abajo hasta los 10 y tengo hombres para enfrentarme. Y voy para la calle. ¡Hola! Le tuvieron que dar la gasolina subsidiada y el gasolina. ¡Obligatorio!